Música Hola amigos, hoy les traigo con un nuevo video de Doki Doki Salvation Y antes de comenzar con esto, voy a bajar el volumen Creo que ahí está, ya estoy, sonó muy fuerte la verdad Ok, damos transiciones, creo que este no lo había visto Ok, voy a continuar, bueno, solo quiero que Natsuki o Yuri se sientan solas Está bien, te diré que voy a hablar más con las otras chicas esta semana, ok? Puede que tengas razón, debería estar más cerca de ellas, son mis amigas después de todo Ok, ese es el espíritu, Félix, aunque me alegra que estés conmigo hoy Han pasado aproximadamente 12 meses, 2 meses desde que Sairi ha estado recibiendo ayuda profesional de terapeutas Ok, mientras estaba en el hospital recuperándose de sus lesiones, también se le ofreció ayuda para su depresión Allí ha estado recibiendo consejería y tomando medicamentos desde entonces Hey Sairi, ¿cómo has estado? Eh, estoy bien, ¿por qué? Bueno, quiero decir, ¿cómo va el asesoramiento? ¿todo va bien? Oh, oh, estás yendo bien, gracias a ti, por supuesto Sairi Aprecio eso, Sairi, pero, empiezo a luchar con mis palabras, tomo un profundo respiro Sairi, casi pierdo todo ese día y no creo que solo haya podido parar tu depresión Solo espero que te sientas bien, Sairi, puedes ser honesta conmigo Sairi luz inocente como siempre, aparentemente sin ánimo de mi repentino arrebato emocional Bueno, solía sentir como si un murciégalo se balanceara en mi cabeza cada vez que decías que te preocupabas por mí Cada mañana era difícil levantarse a ir a la escuela, pero así al mismo tiempo quería hacer mi mejor intento por ti Me decía a mí misma todos los días que seguiría moviéndome porque quería hacerte feliz Algunos días eran difíciles, pero gracias a que obtuve la ayuda que necesitaba y tú estando siempre aquí por mí Y tú alejaste las nubes de lluvia, eres mi rayo de sol, Arnex Sofoco una recita, la manera en que Sairi pone las cosas nunca me deja de hacer sonreír Siempre es tan cursi, pero nunca me canso de escucharla Aquí solo hay una cosa que importa, ella está bien ahora Hace dos meses ella incluso no estaría aquí Me levanto de mi escritorio y la guío a hacer lo mismo Ven aquí, Sayuri ¿Eh? La agarro por la cintura y la atraigo hacia mí La rodeo con mis brazos y la abrazo Ella me devuelve el abrazo Siempre te protegeré Nos debimos de haber abrazado por unos buenos cinco minutos antes de que Natsuki nos llamara en broma Bueno, muy bien pajaritos amorosos, están enfermando por aquí Sayuri y yo nos dejamos ir, mi cara se siente un poco caliente Sayuri y Yuri se ríen mientras Natsuki se echa a reír Bien, me rindo Dios Ser el único chico aquí apesta a veces Bien chicos, ¿están todos listos para irnos a casa? Seguro Necesito llegar a casa ya, me meteré en problemas si llego tarde Natsuki camina fuera del salón del club rápidamente Se debe de ser tu padre, obviamente Bueno, entonces Los veo a ustedes dos mañana, tengan una buena noche Yui camina con gracia fuera del salón del club, dejando a Sayuri y yo solos Bueno, ¿quieres salir, Sayuri? Bueno Erlex, estaba pensando en esa noche en la que nosotros Automáticamente sé de lo que estaba hablando y me empiezo a sonrojar Oh, no sé Sayuri, no tienes que recordarme, solo fue una noche No tontito, quiero decir que quiero hacerlo de nuevo, jeje Wow, esto se pone interesante Siento que mi cuerpo se tambalea ¿Se puso caliente aquí de repente? Ok, 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 se parece... Parece un horno aquí adentro Yo también me estoy sonrojando un momento Sin decir otra palabra, Sayuri se acerca a mí El escolar de su cuerpo... El calor... El calor de su... Ok, el calor de su cuerpo me llena de alegría indescriptable Indescriptable... Ok, casi la misma alegría que sentí al rescatarla Pero me siento emocionado Ok... Hey, Erlex What the fuck? What? ¿Puedo saltar de texto? 8 5 12 16 ¿Qué? Puedo saltar de dinero ni hago eso Se ve bonito ese corte... Me despierto en frío sudor... ¿Eso fue real? No, claro que no... Pienso que realmente extraño a Mónica Sayuri es buena haciendo club divertido y todo Pero Mónica realmente sabe cómo ayudar a conectarnos los unos con los otros E incluso si nos gusta o no Decido planear una visita sorpresa para ella en el hospital Lo discutiré con Sayuri después Realizo mi rutina habitual de la mañana y salgo para encontrarme con Sayuri Vale... Como es habitual, Sayuri corre hacia mí y me da un abrazo Nunca me cansaré de esto Buenos días Hey Sayuri Feliz de que estés bien esta mañana El sol brilla mucho hoy De hecho, sí De hecho, sí En realidad hace mucho calor ahora que lo mencionas Dios Yo me siento sudoroso Oh, Erlex Me olvidé de contarle... Contarte ¿Qué es? Tengo mi cita de asesora... Asesoramiento esta tarde No voy a poder estar en el club hoy Así que te dejo a cargo, ¿ok? Oh bueno, está bien supongo Puedo manejar el club El club Es solo Yuri y Natsuki, ¿cierto? Estoy segura de que las vas a hacer felices Vamos, no queremos llegar tarde Vamos, no queremos llegar tarde Sayuri toma mi mano y cerramos hacia la escuela ¿Por qué esto siempre me pone así tarde? Está desactivado Hmm... Sayuri toma mi mano y corremos hacia la escuela Supongo que el plan de discutir la visita sorpresa a Monica tendrá que esperar Caminar al salón del club para solo encontrar a Natsuki y Yuri fue un poco extraño Y algo aburrido Natsuki y Yuri parece que están teniendo una buena conversación así que decido no molestarles por ahora Pongo mis cosas en el escritorio más cercano y saco mi teléfono Veo un mensaje de texto de Sayuri Recuerda pasar tiempo con las chicas también, ¿ok? Y un memoide de corazoncito, un texto, no sé, no sé, je Dios, es más fácil decirlo que hacerlo Bueno, me preocupo por Natsuki y Yuri, pero es un poco difícil para mí hablar con ellas a veces No quiero dejar una atrás enfocando mi atención en una de ellas Pero, ¿cómo se supone que un chico como yo mantenga felices a dos chicas? No sé ¿Qué? Hmm... Creo que mejor migaré la palabra con H porque luego Youtube me puede quitar el video, borrarlo Más dicho banearme, no sé Ya que he visto... Eh... Hay un... Un comentario... Bueno, una persona me envió un comentario de un video que hice de un tutorial hace mucho Cuando tenía mi computadora de 3 núcleos Este... Este tutorial... Este tutorial no puedo creer que de verdad haya dicho la verdad No pensé que Youtube también me iba a poner restricción de edad al usar... O bueno, a subir un tutorial Así que... Decidí en escribirle que por qué me había puesto restricción de edad hasta que... ¿Cómo lo puedo decir? Hmm... Creo que esto lo voy a tener que hablar en un próximo video O puede ser algún día de estos Porque también quiero decirles otras cosas que estoy planeando una... Tipo de sorpresa Pero bueno, voy a continuar con el mod y ya esto lo dejo para otro video Quién sabe si es para otro video, pero es que luego ni tengo tiempo para eso Suspiré en voz alta y las dos chicas se dieron cuenta ¡Ah! ¿El pequeño niño de morado extraña a su novia? ¡Oh! Deja de... ¡Oh! Deja de hostigarlo así, Natsuki Déjalo extrañar a su novia en paz ¡Ah! ¿Qué? ¿Quiero decir? ¡Ja ja! Buenas, Ayuriko Muy bien, muy bien Lo entiendo Estoy molesto Es porque... Estoy molesto porque tengo que... Tengo que cuidarlas a las dos hoy Sí Como sea Las chicas me miran como si estuvieran esperando que me diera... Que diera algo que hacer ¿Entonces ahora qué? ¿Quieres decir que no lo sabes? ¡Ugh! Su rega es tan malo como si... Sayuri ¡Ja! Mi error Bueno, lo que sea Voy a leer por allá Llámame si me necesitas Natsuki camina a su lugar de lectura habitual Dejándome solo con Yuri tan tímido como siempre ¿Te puedo mostrar algo? Voy a subir un poco el volumen... La música porque... El soundtrack de este modo me encanta Esa es... Es como... Tipo... Música así... Tranquila para... Lo en bien Oh ¿Seguro? Yuri ¿Qué es? Yuri se acerca a su bolso Y saca un libro de aspecto grueso Ella nota mi expresión y ríe Quiero hablar sobre este tipo... Su... Ok Quiero hablar sobre este libro que me he... Que he estado leyendo recientemente Es un poco diferente de lo que usualmente leo Mmm... Bueno... Eso es un... Eso es bueno Pensé que eras... Pensé que eras... De horror y nada más Ja... Yuri se ve un poco ofendida De... De otros géneros también Ah... Sí... Lo siento... No quería que te... Enojaras... Está bien... Realmente sé cómo hacer... Estas situaciones incómodas, ¿no? De todas formas... ¿De qué trata el libro? Para mi alivio... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre hago así? Ok... Para mi alivio... La postura de Yuri te cambia... Ella sostiene el libro cerca de su pecho... Es obvio que ella encuentra comodidad en sus noveles... Bueno... Es técnicamente una historia de horror... Pero no es ficción... Es acerca de este soldado alemán durante la segunda guerra mundial... Se enfrenta constantemente con decisiones y situaciones extremadamente difíciles... Como resultado comienza a descomponerse mentalmente y pierde de vista quién es realmente... Siempre está en constante estado de duda... Y cerca del suicidio en múltiples ocasiones... Él incluso fuerza a esta familia... O bueno... Eso podría decir spoiler... De todas formas... Disfruto esto bastante... Muestra la psique humana... Y la facilidad con que puedo... Con que puede romperse con él... Es tu muslo... Extraños... Ok... Pero esta parte ni lo entendí... Hmm... Imagínate estar en una situación donde tienes que decir... Decidir quién vive y quién muere... Y quién muere... Ni siquiera puede empezar a comprender cuánto estrés... Debió atravesar este hombre... La escritura es tan... Descriptiva... Incluso esta... Es la... Par de... De las historias... Ficticias... Más detalladas... Que he leído... Me das que los ruidos hasta el hueso... Por eso me encantan... Justo con el hecho de que todos son hechos reales... Es absolutamente... Estimulante... ¿Qué opinas? Perfecto... Estoy... Atomito... Yuri parece hablar casi una... A una milla por mil... Por minuto... Cada vez que habla de... Literatura... Nunca deja de sorprenderme... Eso suena muy asombroso... Yuri... Tengo que admitir que estoy definitivamente interesado... Lo... ¿Lo estás? Sí... Podría preguntarle a Sayuri si ella está dispuesta a ir... A la... Librería... Me encantaría conseguir una copia propia... Ah... Eso sería... Bueno... Podríamos compartir nuestro pensamiento juntos... Yuri comienza a moverse un poco... Ah... Volví a tomar otro de mis... Parlamentos... ¿No? Eso no fue un parlamento... Yuri... Me gusta escucharte hablar de este tipo de cosas... ¿En serio? En... Ok... Ya estoy mal... De estar leyendo... En serio... Es como si fueras la más inteligente de aquí... Tú pones la literatura en el club de literatura... Eh... ¿En serio? Yo... Lo siento... ¿Me disculparías por un momento? Eh... Eh... ¿Qué pasa? Yuri corre afuera del salón... Recipiente... Precipida... ¿Qué? Precipitadamente... Hey... ¿Qué le dijiste? ¿Qué? Nada... Y se pone de puntillas acercándose a mi cara... ¿Qué hiciste? Tonto... Nada... Ella solo salió corriendo... Oh... Yuri siempre hace eso... ¿Lo hace? Oh... Oh... Bueno... No es que me preocupe ni nada... Ella simplemente se va por unos 20 minutos... Y vuelve actuando como si no fuera nada... Bueno... Natsuki... Tal vez ella necesitaba ir al baño o algo... ¿No crees que ya lo había pensado tonto? No lo sé... Honestamente creo que se aburre del club... Incluso cuando Poneka estaba aquí... Ella se iba así... Bueno... ¿Has ido a buscarla? Tal vez verifique a dónde se escapa... Bueno... No... Por supuesto que no... No quiero parecer espeluznante... Además... Al final es asunto personal de Yuri y de todas nuevas... Solo deseo que ella se explique antes de salir así... Me tomo un momento para recoger mis pensamientos... Bueno... ¿Te haría sentir mejor si voy a verla? Natsuki me mira con una leve mirada de... Desaprobación antes de sonrierme... Tú siempre siendo espeluznante... Erlex... Dios... Natsuki me da un pequeño empujón... Ahora corre... Encuéntrala ya... Camino afuera al pasillo tratando de pensar dónde Yuri puedo haber ido... No puedo imaginar que haya ido demasiado lejos... Así que lo más probable es que no esté en la biblioteca... Camino un poco más en el pasillo para encontrar una puerta ligeramente abierta... Conduce a una de las aulas vacías... Gentilmente abro la puerta... ¿Yuri? ¿Ya? ¿El ex... No... No... Yuri se apresura a esconderse el cuchillo en su chaqueta... Una mirada de miedo absoluta está grabada en su cara... Ok amigos... Y aquí lo dejo... Espero hayan disfrutado de este video... Y disculpen si... Si han notado como que me trabo a veces... Es que por los nervios... Así como pasa ahorita... Este... Espero ya... Y es que no sé... Debería de tener por lo menos un vaso de agua aquí cerca... Porque la garganta... Se me seca a veces y... Me cuesta trabajo en hablar... Pues bueno... Aquí me despido y nos vemos... Para el próximo video... Adiós... ¡Suscríbete al canal!